Un cuerno más y uno menos no se ve, y mucho menos si la tipa la olvidé Le di una vez y no sé si llegué, yo no repito retaura ni el mismo che La puta pa'l carajo la mandé, porque yo tengo usted La puta pa'l carajo la mandé, porque yo tengo usted Porque nadie como tú a mí me hace sentir cuando a mí me tocas Me susurras al oído que me pongas a gritar y te lo entrego todo Ay, de ti, ay, de ti yo me enamoré, yeah Tan solo como un besito me pone a delirar Me tiene rápida, fórmula uno, lo me voy en tu boca para el desayuno Ya yo no le respondo a ninguno, mis amigos dicen que tú eres brujo De que no saben por qué tú me amansas, no manejas rico papi no me cansa Cuando te fuiste conmigo para Bahama, sin historia en la playa y sin en la cama A ti te gusta castigar y yo tengo un karma que pagar Sé que disfruta su boca y yo tengo un fuego que apagar Los vecinos nos escuchan, ya estamos pasando muy bien Cuando tú me haces tú, yeah, dime que se siente muy bien Porque nadie como tú a mí me hace sentir cuando a mí me tocas Me susurras al oído que me pongas a gritar y te lo entrego todo Ay, de ti, ay, de ti yo me enamoré, yeah Tan solo como un besito me pone a delirar Toma la clave en mi celular Pa' que tú veas que no hay nada que ocultar Y ponle el tuyo, mi eye close Pa' que tú veas que te cogí en serio y que te lleguen los mensajes Baby, tú tienes la llave De mi casa tú no sales Mami, tú eres la que sabe Ay, tú me hipnotizas con mirada precisa Debajo de la frisa, hagámoslo sin prisa Piensa y analiza que aquí no estás mamiza Ojito chiquitico como Wiz Khalifa Bocuita, pura dinamita Me gusta cuando vuela pero más cuando aterriza Yo sé bien lo que necesita Nepe, voltea la palabrita Tú te pones más moja que ríos ama Nuestros pleitos terminan en la cama Entre tu papi y tu mamá Elige mejor mamá Un cuero más y uno menos no se ve Y mucho menos si la tipa la olvidé Le di una vez y no sé si llegué Yo no repito retaura ni el mismo ché La puta pa'l carajo la mandé Porque yo tengo té La puta pa'l carajo la mandé Porque yo tengo té Oh, porque nadie como tú a mí me hace sentir Cuando a mí me tocas Me susurra al oído que me ponga a gritar Y te la entrego toda Ay, de ti, ay, de ti yo me enamoré Oh, tan solo como un besito me pone a delirar A mí me gusta ese final Ese final está Ese final Como así, como En el aire que se quedó